Con un homenaje y reconocimiento al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez por su trayectoria como infectólogo e investigador en el Sistema Nacional de Investigadores, inició en el Hospital Civil de Guadalajara la vigésima sexta edición del ciclo internacional de conferencias médicas y con 2018. Durante su mensaje, Pérez Gómez mencionó que los profesionales de la salud en formación impulsan el desarrollo institucional y estas últimas en la formación de recursos humanos de alta calidad, la asistencial, pero también la tarea de la docencia con formación de recursos humanos de alta calidad en salud, la investigación y ahora diría yo la innovación y la aplicación traslacional de la investigación básica hacia la investigación clínica y la innovación. El ciclo de conferencias médicas contará este jueves con la asistencia del doctor Patch Adams, estadounidense activista, social, diplomático y escritor. Con imágenes de Rubén Freire, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.